Está muy bien, no tiene absolutamente nada, así que bueno, puede marcharse a su casa. No olvide seguir tomando las pastillas anticonceptivas. Bueno, gracias. Por nada. El próximo. Buenas, doctor. ¿Usted? El cookie, la de la víbora. Sí, sí, dígame, dígame, dígame. Ay, doctor, tengo una cosa tan rara, me entra un aire así, se me dobla, se me mete por arriba. Tranquilo, 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 tranquilo. A ver, dígame 84. 84. 84. 84. 84. Vírese, no, la espalda, la espalda, la espalda, 84. 84. Mire, esto está un poco complicado. Vamos a hacer, tengo que hacerle la prueba anal. Ay, doctor. Así que vírese completo y bájese un momento los pantalones. Ya. Un poco, a ver. Diga 84. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, yo creo que volaré. Pájaros lindos. Chum, chum.